Hola amigas y amigos, les saluda el lápiz. 2018 es el año que muchos mexicanos esperábamos para tomar la gran decisión. Algunos para ratificar más de lo mismo y algunos otros, que no son pocos, para experimentar algo diferente. A ver si así nos va mejor. Es algo en lo que los mexicanos hemos venido pensando durante varios años. En el cómo nos hubiese ido en el caso de haber votado por ese otro. Por ya sabes quién, por AMLO. Los candidatos que robarán la atención electoral son tres. Los que resulten después de estos solo serán marionetas del mismo sistema. Jesús Antonio Mil Curibreña por el PRI y sus aliados. Ricardo Anaya por el PAN y sus aliados. Y Andrés Manuel López Obrador por Morena y sus aliados. Ya los conocemos. La campaña solo será protocolo en cumplimiento de la ley electoral y para ganar tiempo en la compra de conciencias. Ya sabemos cómo piensan. A quién le van. De qué pata cojean. Qué compromisos tienen con el pueblo. Qué ha hecho cada uno de ellos y en qué medida ha beneficiado o perjudicado al pueblo. Las reformas estructurales y sus repercusiones sin duda estarán presentes a la hora de las votaciones. Y se espera que ese coraje social se refleje en su resultado. A eso se debe que en este año, este año haya sido esperado con tanta ansiedad. Y que en este momento muchos ya tengan una contundente decisión por ya sabes quién. Nos vemos el primer día de julio. 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 El primer día de julio.